Continuando con nuestro programa Cocinando y Hablando, como siempre tenemos informaciones muy interesantes y en el día de hoy estamos conectando con Gregory López, quien es experto en migración. Bienvenido Gregory, ¿cómo estás? Saludos, saludos, muy buenas tardes, mi amigo Benito. Aquí estamos en nuestra oficina, Open Migration Service, en este momento estamos pues precisamente haciendo el pago de una residencia. ¿Sabía Benito que ya después que el consulado te da tu visa, debe pagar la residencia antes de entrar a los Estados Unidos? No, no sabía. ¿Y cuánto hay que pagar? Porque eso es lo único interesante. Bueno, no, eso es barato, 220 dólares por cada persona que esté en el caso, hermano. Ellos incluso te dan una hoja donde indica que debe pagar tu residencia antes de entrar a Estados Unidos, porque hay muchas personas que entran y luego pues se le olvida. Tú sabes que a ellos lo que más le interesa es asegurar su chelito. Entonces, antes de usted viajar, después de tener la visa aprobada en sus manos, usted paga 220 dólares. Es sencillo de pagar aquí en la página oficial del servicio de inmigración, pues se colocan algunos datos, incluso la visa trae ya tu número de residencia, tu número de caso y ya tú va a ser el pago de los impuestos. Gregory, tres preguntas que tengo escritas aquí de personas que están interesadas en alguna cuestionante, pero también a las personas que pueden llamar al 809-724-0584 al estudio para cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestro licenciado Gregory López. La primera es ¿cuál es la última actualización de la embajada? La última actualización de la embajada. Esa es la primera. La segunda es ¿qué es lo que pasa con las citas para visa de paseo? Y la tercera es ¿qué hacer cuando se pierde la visa? O sea, se termina el visado y te pasa un año o dos, ¿qué hacer con eso? Ok, la primera, ellos en esta semana han hablado sobre los pasaportes de ciudadanos. ¿Cómo renovar el pasaporte? ¿Cuáles personas califican para renovar su pasaporte en línea sin la necesidad de ir a la embajada? Eso se hace un proceso, se llena el formulario, el DS-11 o el DS-82, se pagan los impuestos, se compra un cheque en el banco de reservas, banco BHD, banco DHD o el banco fiduciario y entonces se depositan los documentos a través de la empresa Domex y su pasaporte llega a su domicilio en aproximadamente de tres semanas a cuatro semanas. Esa es la primera pregunta, hermano. La segunda fue. ¿Qué es lo que pasa con las citas para visa de paseo y qué hacer cuando se pierde la visa? Perfecto, mira, la visa de paseo, yo siempre he dicho y estoy hablando en los programas que la única manera de usted tener una cita próximamente es seleccionando una cita en el sistema para el dos mil veinticinco. Nosotros, antes de ayer, pues tuvimos la oportunidad de conseguir citas, unas treinta citas para el próximo mes de octubre de este año. Tenemos clientes, más de treinta clientes que van para el consulado el próximo mes, personas que iniciaron su proceso hace apenas una semana, lo hicimos para el dos mil veinticinco y luego se la cambiamos porque ellos habilitan cita de vez en cuando en el sistema. Excelente, la otra es... Y la tercera, la tercera es después que a usted se le pierda la visa. Usted lo que tiene que hacer, el primer paso, ir a la policía, poner la denuncia, luego comunicarse con la embajada para que ellos cancelen su visa y tercero, pues solicitar una visa como si fuera la primera vez. Ay, ay, ay. Oscar te tiene una pregunta. Gregory, para la innovación del pasaporte, ¿qué tiempo dura y cuánto hay que pagar para renovar el pasaporte? ¿Dominicano o americano? De aquí del país, dominicano. Ok, las citas están para aproximadamente siete días, se pagan mil seiscientos cincuenta pesos y es normal, y si es VIP, mil pesos más, dos mil seiscientos cincuenta pesos. Si es VIP, ¿en qué tiempo entregan el VIP? ¿Al otro día o el mismo día? El mismo, si tú visita Guacalito, a las ocho de la mañana te lo dan el mismo día y la tarde, y si va después de las once, te lo entregan al otro día, entonces el VIP. Y el normal te lo entregan en una semana. Ah, perfecto. Esa es la pregunta que tuvimos un debate ante ayer respecto a ese tema. Que no, que sí, yo que el mismo día que se llama. Sí, los VIPs, sí, por eso es más costoso, inclusive. Gregory, otra pregunta es con respecto a en qué momento estamos de las personas que tienen citas. Entonces, ¿en qué año vamos? Por ejemplo, los de residencia. ¿En qué mes vamos? Perfecto. Bueno, esta semana no te imaginas la cantidad de citas que han llegado para residentes, esposos de residentes e hijos de residentes. Ya están llegando las citas de julio 29 del año 2020. Julio. Avisaron bastante, aunque eso no significa que los de junio se acabaron. Ellos te abarcan tres meses, mayo, junio y julio. De julio del 2020 están llegando citas, ya casi llegando agosto. Y ya, en cuanto a los familiares inmediatos de Ciudadanos Americanos, comenzaron a llegar a la cita de julio del 2022. El atraso solamente son dos meses. Tenemos una llamada, Gregory. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí, su pregunta? Mira, yo tengo visa de cinco años, pero me lo siento como con la señora que yo trabajo. Pero ya yo estoy mayor y era con unos niños. Ella, el año pasado, no fue de viaje. Me quedé y todavía tengo, me queda visa. ¿Qué yo puedo hacer si me la cambian por una normal de paseo? Yo la crié a ella, 32 años con ella. Muy bien. Ella tiene una visa de enana, una visa de trabajadora doméstica. Ella debe entrar a Estados Unidos simplemente si es con ella. Entonces, ella lo que tiene que hacer es solicitar una visa normal, B1, B2, Placer y Negocios. Ok. Para viajar sola. Ah, ok. Cualquier cosa también puede consultar con Gregory en sus oficinas. Dale la información, Gregory. Gregory, por favor. Este era 809-734-8570, 809-734-8570, Partida de Santiago, Tamboril, Plaza Vita. Ahí está el teléfono en el aire. Ya ustedes saben, cualquier información puede comunicarse con el señor Gregory López para que les oriente un poco más. Vamos a despedir el programa ya. ¿Cómo están por ahí? Así es. Vamos a presentar el plato. Negro, esto quedó lindo. Ay, Grocia. Esto quedó como tan lindo, como para no ponerle la mano. Atención, a no ponerle la mano. No, mentira, señores. Miren esta hermosura, miren qué delicioso plato ha realizado este desayuno. Que dicen que es para los niños, pero perfectamente los adultos también serían muy agradecidos de comerse algo tan delicioso. Y más si tú lo llevan a la cama con una taza de café. Ay, wow, negro, tú te imaginas. Por favor, señor, atención, novio. Esmérate, no, mentira, el novio hace desayuno, ¿tú sabías? Sí, él ya hace desayuno. Nada más falta llevarlo a la cama. A la mujer le gusta que el hombre le cocine. Claro que sí, tú sabes de eso. Señores, nos vemos mañana. Bye, bye, buen provecho. ¡Francoche y la bichuela!